La región de salud a través de sus diferentes redes continúa implementando la estrategia de barrido documentado en diferentes barrios y colonias de la ciudad. Esta estrategia por parte del sistema de salud consiste en visitar casa por casa con el objetivo de verificar que los niños menores de 5 años de edad tengan su esquema de vacunación completo. A todas las personas que nos están viendo en este momento andamos casa a casa en los barrios que son áreas de influencia del Hospital del Sur, son 11 barrios. El día de hoy nos estamos desplazando para el barrio La Libertad, el centro, Tamarindo y el barrio Guadalupe. También ando una brigada en el barrio La Cruz. Estamos solicitando a las personas que tienen niños menores de 5 años que por favor dejen su carnet con la muchacha o con la persona encargada de su niño, ya sea la abuela, la persona que la cuida. ¿Por qué razón? Porque a veces llegamos a la casa y eso nos retrasa el proceso, que podemos verificar si su niño está vacunado. Sin embargo, les pedimos a los que no pasan en sus casas o que no llego a la brigada por ahí, que por favor traigan a su niño aquí al Hospital del Sur para poderle revisar su carnet y verificar que esté vacunado al 100% su niño. Bueno, la importancia es que todas las vacunas están diseñadas para prevenir las enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos nuestros niños bien vacunados, entonces estamos previniendo las enfermedades. ¿En este caso qué vacunas serían? Bueno, tenemos todo el esquema de vacunación completo desde recién nacidos hasta niños menores de 5 años, niños de 11 años, igual niñas de 11 años y también andamos la vitamina A. Este sistema de vacunación de casa a casa lleva un plan. Ahorita se dirigen a lo que es el barrio del centro y seguirán con otras comunidades y otros sectores puertas de la ciudad. Sí, es más, ya creo que toda la ciudad ya fue realizado. Nosotros por falta de recursos humanos no habíamos podido, pero con el apoyo de las autoridades de la región nos están apoyando unas enfermeras, el cual vamos a hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Entonces agradecemos el apoyo a todas las personas que se han involucrado. Igual están los técnicos en salud ambiental, que ellos también andan haciendo su labor, en la cual andan abatizando también las casas. Se invita a los padres de familia a que puedan colaborar con el personal de salud cuando estos pasen por sus casas y de esta manera mantener protegido a sus hijos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radiovisión de Mías Córdoba.